What I am saying. ¿Qué estoy tratando de decirles? So, pongan un check si es que esta es la imagen correcta de acuerdo a la descripción que van a escuchar. Si es que esta imagen de la página 133 no es, entonces le ponen una X. Y entonces sería esta de aquí. Le pueden poner un check o si no, una X, de acuerdo a la descripción. So, listen to the description. There's a cat on the sofa, and there's a phone on a small table next to the sofa. There isn't a TV, and there aren't any pictures or photos on the walls. There's one plant, and it's on the shelf. There is a photo next to the books on the shelf. There are two tables and two armchairs. There are some books under one of the tables. If you want, you can repeat this, and don't forget to make a check or an X. The same for the other picture of the page 133. Lo mismo para la otra página también. Y ahora, después de que pongas su check o X, esta va a ser picture A. 133 is picture B, so you write here. Which room is it? So you say A or B. What is it? No, according to the listening. Could be A or B. You write your answer here. And then, this part. We are going to check. You are going to choose the correct sentence. Una de las dos está correcta. So make a pause, hagan una pausa, and check. Ready? Let's see. Number one. Is there a sofa? ¿Por qué? Porque en la forma interrogativa se pregunta Is there? No, there is. Y solo is. Nunca va a ir solo is. Luego. Number two. There's a rug on the floor. ¿Por qué? Porque es singular. Siempre va con A. Number three. Are there any posters? ¿Por qué? Porque cada vez que pregunten con are there, siempre es any por plural. No pueden usar A. A solo es para singular. Number four. My keys are in the drawer. No on. On sería, no está en la sala. No estarían dentro del cajón, estarían encima. Y el cajón es hueco, así que tiene que ser in. And number five. The lamp is next to the bed. Siempre next va a ir junto con to. Next to the bed.